Viola la convicción y es una medida regresiva. Representantes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales coincidieron este día en que reducir la edad punible o aumentar las penas por delitos en Honduras no es la solución para reducir los altos niveles de violencia. Y en esta perspectiva voy a decirles lo que la Maxi tiene que decir. La corrupción en el país, según los indicadores del Banco Mundial, implican la extracción de recursos aproximadamente del 5% del PBI. Es decir, en el caso de Honduras estamos hablando de mil millones de dólares, 23 mil millones de lempiras. Si aquí lo que se está diciendo es que faltan recursos para educación, para salud, para el desarrollo integral de los niños y adolescentes, bueno, hay que combatir la corrupción para que ese dinero, en lugar de que se privatice en términos ilegítimos. Honduras tiene una población de 8.3 millones de personas. De ellas, 2.6 millones son adolescentes de 10 a 24 años, por lo que es una oportunidad para que el gobierno invierta en salud y educación para los niños y empleo juvenil para tener en el futuro una fuerza de trabajo más calificada y productiva, según agregaron. Estas iniciativas no son efectivas. El problema es que no son efectivas. Esto se ve a la luz de los índices de reincidencia. Entonces se tiene que replantear la discusión más ampliamente, como se decía, mirando a temas de desarrollo y exclusión. La prevención, los riesgos de la niñez de incurrir en la participación en actos criminales, se previene a través de políticas inclusivas de desarrollo. Y es que bajar la edad punible de responsabilidad penal o agravar las penas de adolescentes infractores va en contra de la Convención de los Derechos del Niño y contraviene la Constitución de la República, según estas organizaciones. Mi planteo es al presidente, el que tendrá la última palabra para enviar este documento al Parlamento, de revisar, ponemos nuestra capacidad a disposición del Estado de Honduras para avanzar en lo que mejor necesitan los niños de Honduras, pero el camino no es el documento ese que se presentó ayer. ¿Es una violación? El documento estaría en contraposición con las normas internacionales planteadas en la Convención de los Derechos del Niño. Existen tres mitos con respecto a la justicia penal. Los problemas se solucionan modificando leyes, la cárcel es la única medida, el sistema penal resuelve problemas sociales. Aunque para esta representante de Amnistía Internacional, los altos índices de violencia que se viven en Honduras nos obligan a tomar medidas como el incremento de las penas. Sí, es importante que las penas sean aumentadas, sean más duras para los que cometen crímenes muy grandes. Simultáneamente el Estado de Honduras y los mismos que trabajan en la reforma de estas leyes deben de exigir la creación de un archivo criminal creíble, porque ya se demostró que hay muchos presos que son inocentes. Son varios los sectores que concluyen en que es necesario destinar mayor presupuesto en oportunidades equitativas como prevención de violencia y no criminalizarlas cuando ya se sale de control. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Denis Salgado. Sobre junio del 2014 que tuvo a su cargo el...